Hola, ¿qué tal? Aquí, entre corrección y corrección, voy a ver si grabo algo, para que veáis un poco, he tenido que parar de corregir, porque tengo que comprar cosas para cenar, porque no tengo nada para comer, entonces pues, o me voy a Francia, muy bien, muy bien, muy bien, o eso, ¿no? Pero bueno, estoy aquí en una época ahora de correcciones, a saco, quizás podría ser Dinamarca, a ver, Denmark, a ver si va a dar la segunda, ¡oh! 20 kilómetros, pues entonces Suecia, Suecia-Polonia, Suecia, 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 de hecho, aquí no se ve, pero, quita, quita, que quiero enseñar una cosa, quita, quita, aquí no se ve, pero, en esta zona de aquí, a ver si lo hago mejor, bueno, aquí hay un, aquí hay un, hay un puente, puente de unos 14 kilómetros que comunica Dinamarca con Suecia, pues ya está, en fin, pues ya está, bueno, pues eso, que estoy corrigiendo mucho, y estoy contento, es un poco como lo que he dicho hoy en clase, que he dicho, no sé si soy tonto, bueno, no he dicho exactamente tonto, o, eh, muy afortunado, ¿no?, por, eh, poder corregir tantos exámenes, ¿no?, así que es verdad que, eh, la semana pasada y esta semana me he pasado un poco con la duración del examen, tengo que recalcular un poco, pero estoy súper contento, o sea, porque veo que, esto es Canadá, podría ser Canadá, sí, yo creo que sí, 8000 kilómetros, veo, veo pocos kilómetros, pero, aquí va la persona que, 8000 kilómetros, pues 8000 kilómetros, ahí, no lo sabía, pasa, claro, 8000 kilómetros de la costa este de Canadá, si es la costa oeste, pues hay que sumarle 6000 kilómetros más, más o menos, en fin, que empieza a hacer frío, que estoy afónico, que no tengo comida, eh, que no paro de corregir, mientras corregí he visto a Tom Brady, eh, hacer, o sea, dar un pase de touchdown espectacular con 45 años, eh, para que luego digan, ¿no?, que los profesores, que los profesores no hacéis nada, tal, o sea, señores, eh, he llegado a casa a las 4, he comido rápido, y a las 4 y media estaba corrigiendo cosas, eh, en fin, pues eso, y, y esto qué es, no, esto, esto me suena un montón, esto me suena un montón, tío, me suena un montón, esto me suena un montón, y lo debería saber. Islandia, no es, creo que no, creo que no es Islandia. Uf, 92. Vale, entonces, eh, tiene que ser las Islas Feroa, eh, o algo así. No son las Islas Feroa. Escocia. No. Dice, 900 kilómetros al sur. ¿Esto qué es? Ah, puede ser Países Bajos. No son los Países Bajos. Vale, será la isla de Gensley, de esas cosas, ¿no? Supongo. La verdad que hoy tampoco tengo muchas ganas de jugar, sinceramente. Vale, no, es que son 500 kilómetros, no, 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 a ver, a ver, a ver, esto, esto es serio. esto qué es pues canadá todo canadá no pero canadá no es parece canadá pero no es que esto qué es ahora en serio esto qué es tío no pone mil bélgica tampoco es porque estaría aquí al lado el reino unido no es mira lo pongo pero no no y perdemos 98 pero esto qué es 300 kilómetros esto qué es españa no es portugal tampoco francia tampoco no no ahora en serio esto qué es no tengo ni idea qué sé bueno en serio estoy absolutamente perdido aquí hoy o sea hoy es un día que no tengo tiempo para nada y encima no voy a hacer el pleno y me suena un montón esto o sea escocia no es porque lo hemos visto país de gales tampoco es decir no aparece las naciones del reino unido claro que te pone holanda es algo que está en el océano atlántico algo no muy lejos y land esto homenaje a mi alumnado de tercero de la eso no exilan tampoco pero esto qué es a ver gensley pues mira voy a voy a poner la otra a la isla de jersey y ya está no qué es esto qué es dios mío se me ha olvidado que existía irlanda se me ha olvidado que existía irlanda irlanda el país porque claro esta parte de aquí se me ha olvidado que existía irlanda claro esto es irlanda del norte que pertenece al reino unido se me ha olvidado por completo o sea para una persona como yo que se me olvida que existe irlanda es como no sé como si de repente no tú estás estudiando españa y de repente dices hay qué comunidad autónoma está al noroeste de españa no que es galicia y dices hay pues no lo sé pues no lo sé pues madre mía no ya está hoy ya paro de corregir paro de hacer cosas relacionadas con el trabajo hoy es mi peor día porque hoy acabo a las 3 a las 3 y 10 acabo casi prácticamente y joder madre mía por favor nada hay que aprender de los errores vale pues muchas veces como que no empecinamos no iba mal con irla con islandia claro y con el reino unido me debería haber dado alguna pista lo que pasa que como tiene como tiene la flechita hacia aquí claro yo ya me he ido hacia el sur cuando realmente bueno irlanda está más hacia el oeste no hacia el suroeste pero bueno en fin maravilloso nada venga hasta luego que vaya bien madre mía